Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Uveje y hoy yo voy a enseñar un bocadito que las personas hacen acá en Brasil hasta mismo para dar como regalo en las fiestas. Sí, este bocadito, el nombre de él es Ben Casado. Para empezar vamos a hacer un merengue, sí, para eso vamos a poner en el borde de la batidora cinco claras de huevos y cien gramos de azúcar refinada. Vamos a batir hasta obtener un merengue. Después de eso entonces vamos a tamizar cinco yemas y voy a agregar acá una pizca de azúcar de vanilla, ¿sí? Y después vamos a batir bien. Después vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar cien gramos de harina de trigo. Esta masa no va a polvo de hornear, ¿sí? Entonces después que yo mezclé bien acá el amido de maíz y también la harina, vamos a agregar ahora las claras, el merengue que tenemos, ¿sí? Después de eso vamos a envolver bien acá el merengue y ahí tenemos nuestra masa lista. Después yo voy a utilizar acá un molde para pionono. Voy a poner un poquito de manteca acá, voy a pegar un papel, ¿sí? Después que yo pegué este papel vamos a hacer acá los bencasados, ¿sí? Vamos a utilizar acá una manga pastelera con una duya lisa, ¿sí? Vamos a poner esta masa dentro. Entonces vamos a hacer con la duya acá todos los bencasados. Yo voy a llevar el horno precalentado y vamos a dejar de 10 hasta 15 minutos. Es muy importante no dejar mucho tiempo porque si él se queda dorado, acaba siendo muy seco, ¿sí? Entonces así que estuviera asado pero no dorado, vamos a sacar del horno y vamos a dejar de enfriar. Después vamos a hacer el relleno para rellenar los bencasados. Para hacer el relleno nosotros vamos a utilizar acá una lata de leche condensada y dos yemas. Vamos a poner en un bol y vamos a llevar al horno microondas, al microondas por cerca de más o menos unos 4 hasta 5 minutos. Pero vamos a llevar dos minutos, voy a sacar, voy a mezclar bien. Después pongo un minuto en un minuto. Hasta tener acá una crema, ¿sí? Usted también puede rellenar con dulce de leche sin problema ninguno, ¿sí? Si no quieres utilizar este relleno puedes utilizar el dulce de leche. Vamos entonces ahora de llenarlos bencasados, entonces yo voy a poner una parte de abajo, pongo acá el dulce que hicimos acá en microondas y después vamos a poner otra parte, ¿sí? Después de todo listo vamos a hacer un almíbar ahora para bañar este bencasado, ¿sí? Entonces para hacer este almíbar yo voy a poner acá en un bol una taza del agua, vamos a agregar jugo de un limón y después dos tazas de azúcar refinada. Vamos a mezclar bien y después vamos a bañar todos los bencasados y vamos a dejar secar. Con esta almíbar que hacemos va a formar una cáscara arriba del bencasado, ¿sí? Y después acá usted puede poner el embalaje que usted quiera, puede poner en cajas, hay diversos embalajes que usted puede utilizar para hacer la decoración de su bencasado, ¿sí? Y usted también puede cambiar, como yo hablé, el relleno, puede poner dulce de leche, puede poner otro relleno que usted quiera también sin problema ninguno. Y usted, ¿gustó de esta receta? ¿Ya conocía esta receta? Si no conocía, me deje un comentario acá abajo del video. Y usted también puede decir lo que quiere aprender acá en mi canal. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana estamos acá juntos con una receta nueva.